Hola, soy Robert Oks, espero que todo esté en orden. Bueno, hoy vendré con un vídeo reaccionando al manga 36 de Dragon Ball Super. Normalmente en Facebook comento panel, por panel de cada capítulo del manga más que nada comento algunos paneles del manga es como reaccionar a un capítulo pero resumido para Facebook ya que no todos se leerán un post larguísimo por eso mismo hago vídeos de algún tema que quiera hablar pero al caso, al capítulo 36 del manga de Dragon Ball Super lo considero como el peor del tomo 7, los capítulos del 33 al 35 están pasables no son lo mejor del mundo pero no los considero malos sobre todo el 33 que fue un buen comienzo del torneo. A pesar de que tengan sus fallas están pasables pero amigo, el capítulo 36, es el peor del tomo 7 por la manera en la que está manejado dicho capítulo lo único bueno que le di fueron las participaciones de 17 y 18 y tengo que dejar en claro que es mi opinión personal yo no tengo la verdad absoluta. Como no quería comentar dicho capítulo recordé que años atrás realice un vídeo de eso. Pues bueno lo tuve que ver para ver si es bueno para presentarlo pero al ver que en ese vídeo dije cosas que no debería decidí mejor traerlo aquí cortando esas partes que no iban al caso con el tema así que bueno les dejaré con un vídeo de antes reaccionando al manga 36 de Dragon Ball Super eso sí, no subiré tanto Dragon Ball en este canal y ya para eso tengo otro. En fin, sin más relleno les dejo con este vídeo. Bueno, dejando de lado a Goku y a Jiren como que la cosa empieza con un hit lamentándose por su derrota pero aquí casi es lo mismo pero en el anime sí que le dieron un poco más de emoción. Ya recién empezamos y ya hay grandes diferencias pero bueno en el manga solo ponen a un Champa totalmente impactado y a Hit solo con la intriga de su derrota. Por otro lado vemos una pelea bien desarrollada de Vegeta aunque aquí siento algo de curiosidad ya que Vegeta golpeando a Vispo a mi punto de vista es algo raro de ver porque en el anime solo fueron más que especulaciones pero bueno observando bien el manga como que esta pelea tiene un buen desarrollo tan bueno que Vegeta demuestra quién manda realmente. Wow, sí que es muy interesante tanto en el manga como en el anime. Pero si me dicen cuál tengo que escoger elegiría el manga los motivos sí que están bien en claro. En la pelea de 17 versus Botamo como que esto es algo nuevo de ver tanto que este muestra mucha resistencia. Tanta, la resistencia, que preocupó mucho a Picoro, justo cuando peleaba con Gerasen, pero 17, obviamente hace de las suyas. Sin importar nada, estira mucho a Botamo, a tal grado de llegar al impactar a este, al igual que Picoro. En serio, pobre Botamo, tenían que estirarlo demasiado, para que al fin lo saquen de la plataforma aunque al menos Botamo, si dio, algo que desear en el manga. Por el simple hecho de demostrar algo de resistencia pero bueno, solo eso. En mi sincera opinión me quedaría mejor con su eliminación del anime, porque al menos se puede apreciar a un Botamo, más rudo, fuerte y resistente ya dicho eso anteriormente. Botamo, siempre miraré tus enfrentamientos al menos, diste lo mejor de ti. Mientras tanto un furioso Napata, que de una forma curiosa eligió a Picoro, como oponente ideal. Aunque se topó con alguien que no debería, me refiero a que solo le tomó un golpe certero, aunque no se sabe con cuánta fuerza le dio, porque no tenemos que subestimar tanto a estos guerreros del universo 10, a pesar de que no sean oponentes, no tan fuertes. Haciendo a un lado al pájaro, en el anime, estos guerreros demostraron tener algo más de fuerza. Cuando abusaron de Kale, que más de uno sintió lástima por esta escena, pero cuando vi la pelea que tuvieron con Caulifla, pensé que en algún, futuro manga les darían ese, momento de fortaleza, cosa que les serviría de mucho para no ser subestimados. Pero no, solo sirvieron para darle un momento de brillar a número 17, cosa que la veo muy justa ya que se metieron con el guerrero equivocado, y no es por halagar, a 17. Es que es la verdad. Se metieron en un lugar que no deberían. Pero bueno, lastima por el universo 10, ya que muy mala suerte tienen ellos, y viendo a Oguni, lamentándose, si que es tristeza y de la pura. Quizás el guerrero más destacable del universo 10 junto con Murichin. Mientras en la pelea de Gohan, Tikoro, y número 17, se puede apreciar que número 18, es brutalmente golpeada. Aunque no se sabe quién la golpeó, es un misterio, pero no, se trata de Ribrian, odiada por muchos, y es amada por otros, en donde me incluyó, pero no estoy ciego con mis gustos, ya que todo lo bueno también tiene sus puntos malos. Pero bueno, lo mejor para la mayoría es que en el manga, no hace esos ataques de corazones como nos hacían acostumbrar en el anime, aunque, este ataque de Ribrian, si que le afecta a número 18. Pero, ya sabemos de sobra que número 18, no está peleando en serio, es lo más típico de los androides, pero es bueno eso, ya que al menos podremos saber más de sus oponentes, aunque este no es el caso, ya que en si, les afecta los ataques de Ribrian, tanto que logra acorralar a número 18, tanto que esta dice esto es patético. Lo de Kakunsa, y Rossi, esto si que no la vi venir ya que esto nunca se vio en el anime. De que puedan estirar sus brazos, a tal grado de que número 18, no tenga forma de escapar. Como que Trilin, aquí solo sirve como support, ya que grita, suelten a número 18, chicas cobardes, aunque, parecía no funcionar, pero al menos, logro distraerlas, si que fue muy efectivo y todo, tanto que la diosa Ribrian, se cansó y muy furiosa ataca a número 18. En serio Trilin, fue muy útil ya que le dio tiempo suficiente para que número 18, logre una táctica para librarse, haciendo volar a Kakunsa, y a Rossi. Tengo mucha curiosidad ante esto, ya que, ellas dos en el anime, nunca pelearon con número 18, me refiero a que Rossi, tuvo peleas con Goku, y con Vegeta, que solo fue para distraerlo, mas luego con número 17, en donde fue su último momento de brillar. Y Kakunsa, solo con número 17, en donde dicha pelea fue interesante en su momento, pero la pobre Kakunsa, es muy subestimada con esta pelea pero bueno, que se le puede hacer. Y aquí quizás uno de los mejores momentos de número 18, ya demasiada sería, las ataco de una forma épica, y número 18, si sabe como hacer buenos momentos, realizar una cuenta regresiva. Wow, unas de las cosas que muy poco se muestra de número 18, lo malo es que todo llega a su fin, y es una lastima, ya que ver a número 18, así, de un momento épico, pero no. Número 18, se va con una eliminación, absurda y sin emoción alguno. Sin emoción, me refiero a que esta eliminación, es muy simple, absurda, también innecesaria. Porque en el anime, si tiene esa emoción que queremos ver sacrificarse por su hermano, y también regalando un momento muy emotivo para ser sincero. Todo lo contrario en el manga, solo te dan una eliminación absurda y sin emoción, solo miren, es un total insulto, hacia su eliminación del anime. Que ridículo. Y número 18, no es la única víctima de esto, también Kakunsa, y Rossi. Esta parte si que me dolió pero bueno, tengo que aceptarlo, pero Ribrian, si que intento luchar contra el ser misterioso, y lastimosamente fue eliminada, muchos festejan por esto pero, si lo veo por otra parte si que fue una eliminación absurda y triste a la vez. Jamás comprendí, del porqué Kitela, fue odiado pero viendo esto ya de a poco entiendo del porqué, y aún más ridiculizaciones, Murichin, y Zircol, si que estuve esperando más de ellos pero bueno, son víctimas de esto. Viendo a Oguni, diciendo eso si que me da tristeza, pues, si sabes de que tiene una familia ya te darás cuenta del porqué. Al fin Picoro, te rota al hombre invisible, y porque digo hombre invisible, es que a Gamisaras, te lo muestran como una especie de lagarto, mientras que aquí, su apariencia es de alguien común. Picoro, lucha para derrotar a su rival, aunque bueno, esta eliminación de Picoro, no me afecta tanto ya que fue ridiculizado, de la misma forma que en el anime. Que de por si son casi iguales. Aunque, el ser misterioso, sorprende a Gohan, y número 17, tanto en el anime, como en el manga. Curiosamente, esto interrumpe la pelea de Goku, y Jiren, en donde se aprecia a un inteligente disbo. Como que esto sorprende a nuestros guerreros, aunque aquí, no hay tanta diferencia, porque número 17, al fin se da cuenta de quien es realmente, y se trataba de Ramon, el ser que tan solo mide 2 centímetros. Bueno, aquí si que tenemos mucha diferencia, ya que número 17, elimina, a Damon, con un rayo de poder y ya. Uff, en el anime, Damon, fue encerrado y que posteriormente, fue tratado como una pelota, es muy raro de que una eliminación como esta, se lleno de memes. Por todas partes, en su momento, y mayormente relacionado con el fútbol, y más alabos, hacia número 17. El Diospa. Se acuerdan de esa cosa, que a la vez es algo gracioso, ya que en ciertos casos vemos a Zenosama. Incapaz, de contar que solo, al final se conforman con que hay muchos. Pero en el manga, pierde toda su esencia, ahora solo es una tabla enorme, en donde te indica cuantos quedan. Dicha tabla en donde, se ven con mayor facilidad a los guerreros, en la plataforma aunque, con grandes diferencias. Pero bueno, no me quedaré aquí explicando detalle por detalle de cada universo, ya que de todos modos serán borrados, y decir un detalle de como está cada universo lo veo innecesario. Solo diré que el universo 11, son los único en no perder nada, en cambio los demás, perdieron guerreros, más rápido de lo habitual. Bueno, mis amigos, esto si que trae grandes diferencias con el anime, que posteriormente muchos guerreros, salieron de la plataforma con apenas aparecer, y lo que nos dejo con la boca abierta es la eliminación de número 18, en el manga, que de por si la ridiculizaron pero bueno, como lo dije ella no es la única víctima, también Rothy, y Kakunsa, que de por si les dieron un mal uso. Y también Ribrian, ya no podremos ver su nueva transformación, que fue muy emotiva claro, a mi punto de vista. Les guste o no, esto si que fue muy emotivo, al menos se lucieron para darle un momento de despedida, hay que reconocerlo. Y bueno, este manga, si que trae cosas buenas, y malas, pero nunca pensé que ridiculizarían, a los personajes de esa manera. Pero bueno, tenemos que aceptar esto, nada podemos hacer para cambiar un poco las cosas, lo mejor es aceptar las cosas, de nada servirá insultar. Deja tu opinión, en la caja de los comentarios, ya que me interesa saber tu opinión. Pues, por lo que veo este manga, si que recibió algunas quejas, pero bueno, que se le puede hacer. Hasta la próxima, amigos.